¿Alguna vez me han gustado? ¿Alguna vez sí? Es verdad, es verdad. No puedo ser tan malo. Han pasado ya, se dice pronto, 40 días de esta imagen que van a ver y que Gloria nunca va a olvidar. Era el momento en el que salía del hospital de campaña de IFEMA en el que estuvo ingresada casi un mes. Era la última paciente en ser dada de alta. Hoy hemos regresado con ella a ese hospital que ya está cerrado y hemos sido testigos de un emocionante reencuentro. ¡Majer mía! ¡Puuh! ¡Qué duro! Gloria fue la última paciente en salir de IFEMA, de este pabellón número 9. Hoy, un mes después, vuelve. ¡Muchas gracias por todo! ¡De verdad! ¡Hola, Gloria! ¡Qué alegría verte! ¡Qué sensación más rara! Ellas son sus enfermeras, sus heroínas, las que estuvieron a su lado durante más de dos largos meses. Lo han hecho fácil, dentro de lo duro que ha sido. ¿Dónde estaba tu cama? Mi cama es aquella, 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 la cuatro. Sí que ha existido y esto ha hecho a gente pasarlo muy mal. Ella es el reflejo de lo mal que se pasa. Ustedes lo han vivido, ustedes han estado aquí, aquí del cañón, en primera línea. Mi responsabilidad como enfermera me decía que yo tenía que estar aquí. Cuando llegué aquí, tú veías lo que había aquí, pero tu objetivo era que salieran adelante. O sea, esto tenía que funcionar. ¿Aquí te salvaron la vida? Aquí me salvaron la vida, aquí. Saben que yo, a mi equipo, saben que los tengo en el corazón, donde vaya. Porque, por muchas palabras que diga, nunca voy a estar agradecida. No puedo decir, venga, olvídalo que ya está pasado. No, ha existido. Hay que vivirlo. Y hay que vivirlo. Y entonces ahí tenemos que estar nosotras para decir, no bajéis la guardia. Qué sensación, madre mía. Mi cama. Pero has ganado, has vencido, Gloria. Ha sido duro. Que no lo olviden, que mantengan la distancia, que se pongan las mascarillas, por favor. Que es muy duro, muy duro. Se ve bien la unión que hemos tenido desde fuera, pero se pasa mal. Dadas las circunstancias de que los pacientes no podían recibir a sus familiares. Era lo más difícil eso, ¿verdad? Yo creo que de sentirse aislado. Sí, todos hacían todo lo posible, todo aquello que se les ocurría para hacer un poquito más agradable la estancia aquí. ¿Llegaba ese aplauso? Sí, llegaba. Además que eso fue algo que surgió espontáneamente en el pabellón 5. La primera noche que a las 8 de la tarde había pacientes allí, que fue el segundo día realmente de estar abierto el pabellón, espontáneamente varios pacientes se me pusieron nosotros con el ritmo que teníamos, no nos dimos cuenta. Y ellos espontáneamente se levantaron y se pusieron a aplaudir. Y ese aplauso, pues a yo lo recuerdo como ahora que se me están poniendo los pelos de punta como el más escalofriante de verdad. María Ángela, ¿sensaciones de ver y como así? Pues mira, mi gran sensación ahora mismo es pensar que es un trabajo bien hecho, sobre todo porque los pacientes se han ido muy contentos y eso es lo más importante.